en los envenenamientos masivos de perros en Malvilla. Vamos a contarles ahora que este miércoles a las 5 de la tarde en el Club Deportivo San Luis de Barranca se va a realizar una nueva reunión de los ex trabajadores marítimos portuarios. Pedro González, presidente de la agrupación, es quien hace la invitación para que asistan. Invitamos a los ex marítimos portuarios de San Antonio a una reunión a realizarse este miércoles a las 17 horas en el Club Deportivo San Luis de Barranca con el fin de informar de que ya se realizó las entrevistas y las visitas domiciliarias efectuadas por las asistentes sociales del Ministerio del Interior al segundo grupo que va a acceder a las pensiones de gracia. Por lo tanto ahora queda la tramitación de los respectivos decretos y vamos a dar inicio al tercer y último grupo.